Hola amigos de Cadefi, es un gusto saludarlos este viernes 28 de abril del año 2023. Bueno, como ya podemos observar, terminó la época de las declaraciones anuales, tanto de las personas morales como de las personas físicas, pero esto es como la cosecha de mujeres, nunca se acaba y el trabajo para nosotros tampoco. Y es ahora que en mayo es una nueva obligación el reparto de utilidades. Aquellas personas o aquellos patrones que en su declaración anual determinaron una base grabable y que están obligados a, por consecuencia de determinar una base grabable positiva, están obligados a determinar o a repartir una parte de esa utilidad que determinaron en su declaración anual, bueno, en el mes de mayo y en el mes de junio es la obligación de repartir este reparto de utilidades. Y es por eso que vamos a tener esta plática denominada Tratamiento Financiero y Fiscal de la PTU. Vamos a hablar de los aspectos laborales, de los aspectos financieros. ¿Qué pasa con aquella modificación que se hizo a la Ley Federal del Trabajo el 21 de abril del 2021, donde nos ponen ya límites al reparto de utilidades para cada trabajador? Vamos a ver qué tratamiento, qué dicen las normas de información financiera al respecto sobre esta situación y cuál va a ser o cuál debe de ser el registro contable de las operaciones. También vamos a ver, bueno, la PTU, qué consecuencias tiene tanto en el ámbito fiscal como de la seguridad social y posteriormente ya al final vamos a ver también qué impacto tiene en las contribuciones locales, específicamente en lo que es el impuesto sobre nóminas. Vamos a ver, vamos a hacer un recorrido, un listado a través de las 32 entidades federativas y vamos a determinar o vamos a ver en cuál de las 32 entidades federativas se tiene que, o forma parte la PTU de la base grabable del impuesto, ya sea sobre nóminas o de erogaciones como comúnmente podemos también conocerlo dependiendo de la entidad federativa. Pero bueno, como siempre en estos cursos o en estas pláticas, iniciamos con una frase de reflexión. Dale Carnegie es uno de los primeros personajes que fue pionero en lo que ahora podemos conocer cómo la ingeniería industrial, él, a diferencia de Frederick Taylor, Frederick Taylor también es uno de los pioneros de lo que son las cuestiones administrativas o los pioneros de la administración como la conocemos hoy en día. A diferencia de Frederick Taylor, que él pensaba que para que la administración se basaba únicamente en el capital y en lo que eran las grandes maquinarias, Frederick Taylor o Dale Carnegie, él pensaba, a diferencia de Frederick Taylor, que el capital humano era también uno de los elementos muy importantes para obtener un rendimiento o ganancias en las sociedades y también es uno de los precursores de las relaciones humanas precisamente encaminadas o enfocadas a un enfoque administrativo. Y él mencionaba, Dale Carnegie mencionaba que las personas trabajan por dinero pero también hacen un esfuerzo adicional para obtener reconocimiento, elogios y recompensas. Y entonces es aquí como tenemos un poco de este pensamiento de la PTU que es precisamente obtener un reconocimiento al trabajador por haber obtenido o haber colaborado en el rendimiento de una sociedad o de una entidad. Entonces, Dale Carnegie, ya les digo, a diferencia de Frederick Taylor, él mencionaba o él estudiaba mucho o estudió mucho lo que eran las relaciones humanas enfocadas a lo que es el proceso administrativo. Entonces, bueno, muchos posteriormente, bueno, él fue también visionario junto con con Henry Fayol, perdón, con Henry Fayol, fueron de los precursores donde en el proceso administrativo le daban más énfasis a lo que eran las relaciones humanas. Entonces, vamos a ver también qué pasa, cuáles son los antecedentes históricos de la PTU porque muchas veces olvidamos esta parte de cómo nacen precisamente todos estos conceptos y vamos a ver cuál es el antecedente histórico de la PTU. Si bien ya a finales del siglo XIX, con la aparición de la Revolución Industrial, pues ya se empezaban a pensar, digo, pensamientos como los de Frederick Taylor, Henry Fayol y posteriormente más contemporáneos como el de Dale Carnegie, pues surge la necesidad y empieza a haber ciertas apariciones de qué se tiene que hacer con los rendimientos de las sociedades y es cuando en 1848 el alemán Heinrich von Tsunen aparece y propone precisamente, a través de esta corriente socialista, propone que debe de remunerarse al trabajador con las utilidades que también desarrollaron en una entidad y también, obviamente, a través de este pensamiento de Henry von Tsunen, en 1872 ya la corriente socialista pues retoma todos estos conceptos y ponen en algunos discursos que el concepto de la participación de los trabajadores en las utilidades debe de ser una obligación para los patrones y que también es una idea de una justa remuneración y distribución de la riqueza. Entonces, es ahí donde aparecen los antecedentes históricos de la PTU. Les digo, todo esto es o toma mayor importancia con el surgimiento de la revolución industrial a finales del siglo XIX. Entonces, muchas veces tenemos esta idea y podemos ver que el antecedente histórico de la PTU pues sí ya tiene algunos años. Pero aquí en México, el primer antecedente histórico que se tiene de la PTU es de un legislador y muy importante en la historia de México que casi nadie menciona que es Ignacio Ramírez, llamado el nigromante. De hecho, Ignacio Ramírez es uno de los legisladores de una corriente llamada liberal en el cual él tenía este tipo de ideas en las cuales él precisamente el 7 de julio de 1856 pronuncia un discurso donde pedía que los trabajadores recibieran una parte proporcional de las ganancias de un empresario. Imagínense, en México en 1856 que un legislador empieza a tener estas ideas liberales donde mencionaba que el trabajador debería de recibir una parte proporcional de las ganancias de un empresario. Pues eran ideas muy avanzadas en ese tiempo y, bueno, ideas que empezaron a formar parte o a moldear lo que posteriormente conocemos como el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Pero el segundo antecedente se da en el estado de Coahuila con el gobernador Gustavo Espinosa Mireles donde precisamente el 27 de octubre de 1916 incluyó dentro de la Constitución de Coahuila el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. Si se dan cuenta, esta inclusión en el estado de Coahuila de la obligación de repartir a los trabajadores una parte de las utilidades es un año antes de la promulgación de la Constitución de 1917 que es el siguiente antecedente histórico que tenemos relacionado con la PTU que hasta 1917 se incluye dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 123 que es un artículo que para ese entonces y que fue un artículo revolucionario porque ni siquiera en los artículos de la... ni siquiera todavía había aparecido lo que es la Constitución Rusa cuando en México ya se pensaba y ya se había adicionado este artículo 123 que le daba este beneficio a los trabajadores y que también eran normas protectoras a los trabajadores. Entonces el siguiente antecedente pues ya es el que conocemos hoy en día que es el artículo 123 donde hay ya de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 donde ya se plasma con una idea ya más concreta el reparto de utilidades a los trabajadores. Pero como siempre pues estas modificaciones o estos artículos constitucionales requieren siempre de leyes reglamentarias y no es hasta el 31 de diciembre de 1962 con el presidente Adolfo López Mateos que se publican todas estas adiciones o reglas adicionales a la Ley Federal del Trabajo consignando la PTU como la conocemos hasta hoy. Entonces a pesar de que en 1917 ya se mencionaba en la Constitución el derecho de los trabajadores a formar parte de la utilidad de las sociedades o de las entidades no es hasta el 31 de diciembre de 1962 que se publican las reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo para efectos de cómo repartir la PTU quienes integraban o quienes tenían derecho a recibir esta PTU todo esto no fue hasta 1962 con el presidente Adolfo López Mateos. Y bueno, podemos ver que ahora en el artículo 123 que es el antecedente que ya conocemos en su fracción onceava establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil al efecto que se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley y bueno, ¿qué nos dice esta fracción onceava del artículo 123 en su apartado A de la Constitución? Nos menciona que los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. Y en inciso A nos habla de una comisión nacional integrada con representantes de los trabajadores, patrones y gobierno que fijarán un porcentaje de utilidades a repartirse entre los trabajadores. Aquí estamos hablando de una comisión nacional porque muchas veces desconocemos o muchas veces nos hemos encontrado con la pregunta de oye, ¿de dónde sale ese 10% que yo le tengo que aplicar a la base grabable? Entonces, ese 10% precisamente lo determina esta comisión nacional que se reúne o está integrada por trabajadores, patrones y gobierno, una comisión tripartita en la cual pues ellos deciden de acuerdo al estudio de la actualidad económica que vive el país, pues ellos hacen este estudio y determinan qué porcentaje de las utilidades se les va a repartir a los trabajadores. Y bueno, en el inciso B vemos que esta comisión va a practicar, como les mencionaba, las investigaciones y va a realizar los estudios necesarios para ver las condiciones generales que tiene la economía nacional y determinar cuál va a ser el porcentaje que se les va a proporcionar a los trabajadores de las utilidades. Y bueno, y esta comisión pues también va a proceder a revisar el porcentaje cuando existan nuevos estudios o que las condiciones económicas del país así lo requieran. Y en este caso también esta misma comisión nacional también podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación y determinar un límite de años y tener todas las condicionantes de aquellas sociedades o patrones, entidades que puedan estar exentas del reparto de utilidades. Pero todo esto es lo que hace la comisión nacional que es la encargada de mencionar cuál va a ser el porcentaje de utilidades que se les va a repartir a los trabajadores y también va a ser la responsable de hacer los estudios necesarios para poder revisar y en su caso modificar precisamente este porcentaje. Y bueno, aquí en este caso, una vez que ya se determina el porcentaje, también la comisión nos menciona que cuál va a ser la base a la cual se le va a aplicar este porcentaje. En este caso es muy clara la constitución y nos menciona que la base para aplicar este porcentaje determinado por la comisión nacional es la base grabable que se determina conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Algunas personas quizá a lo mejor hayan visto en algunos años, especialmente antes del año 2014, que existían dos bases para determinar, bueno, una base especial en la ley del impuesto sobre la renta para determinar lo que era la base grabable de la PTU. Durante muchos años siempre existió el famoso artículo 16 que después se convirtió en el artículo 14 y que determinaba o que mencionaba un artículo, ese artículo mencionaba específicamente cómo se determinaba la base grabable del impuesto sobre la renta para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. Y durante muchos años teníamos dos artículos que determinaban la base grabable. El artículo 9 o 10, dependiendo del año en que estuviéramos viendo o revisando, donde mencionaba cuál era la base grabable para aplicar el porcentaje o la tasa del impuesto sobre la renta, y el artículo 14 o 16, que era donde mencionaba cuál era la base grabable o cómo se determinaba la base grabable para aplicar el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades. Entonces, en estos años tenías que determinar dos bases grabables, una para el efecto del impuesto sobre la renta y otra base grabable para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. No es hasta el año 2014 que se integra ya una sola base y que desaparece este artículo 16 y solamente se queda el artículo como lo menciona la ley del impuesto sobre la renta, que es la base grabable para determinar este impuesto. Entonces, siempre durante muchos años existió este artículo. El antecedente histórico es de que un líder sindical que fue un líder eterno prácticamente en la CTM denominado Fidel Velázquez, pues prácticamente como la base grabable del impuesto sobre la renta, ya venían integrados efectos de la inflación o venían otro tipo de cuestiones más fiscales, él decidió o él decía, a mí háganmelo más fácil, yo quiero un procedimiento especial donde yo y la mayoría de los trabajadores pudiéramos entender ese procedimiento. Entonces, ese artículo o esa base diferente grabable para la PTU era precisamente por capricho de este líder sindical que se perduró durante muchas décadas en lo que era la CTM. Pero bueno, a partir del año 2014 solamente tenemos un artículo donde se determina la base grabable del impuesto sobre la renta y esa misma base grabable es la que va a servir para aplicar el porcentaje de utilidades determinado por la Comisión Nacional. Y aquí vamos a ver precisamente qué pasa. Si bien ya habíamos mencionado en los antecedentes es que a partir del año de 1917 con la promulgación de la Constitución que hasta el momento nos rige el artículo 123 pues estuvo muchos años en desuso y podemos ver muchas veces por la promulgación de las diferentes leyes que impactan en este artículo 123 de la Constitución podemos ver que aunque estaba en el artículo y tenía los derechos de los trabajadores era en algunos casos inaplicable porque hacían falta las leyes reglamentarias de este artículo 123 y como podemos ver en este cuadro por ejemplo la Ley Federal del Trabajo digo a pesar de que ya estaba vigente el artículo 123 en el año de 1917 no es hasta 1931 que se promulga la primera Ley Federal del Trabajo y posteriormente se deroga esta ley y en 1970 se vuelve a emitir otra Ley Federal del Trabajo que es la que hasta ahora hasta el momento todavía nos rige y en las cuestiones de seguridad social no es hasta 1943 que surge la primer Ley Federal Ley del Seguro Social como les mencionaba si bien ya estaba el artículo 123 de la Constitución desde 1917 no es hasta 1943 que se dan esta Ley Reglamentaria y que se pone ya en práctica lo consignado en este artículo 123 posteriormente en 1973 se deroga la de 1943 aparece la Ley de 1973 y no es hasta 1997 que hay otra modificación o hay otra Ley del Seguro Social que es la que nos rige hasta el momento y hablando en términos del Infonavit no es hasta 1972 que se promulga la Ley del Infonavit y que es la que nos rige hasta ahora y por eso como les mencionaba a pesar de que ya existía el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que nos mencionaba o nos menciona los derechos que tienen los trabajadores no es hasta estas fechas que empiezan a ser ya aplicables por eso podemos ver quizá cuando nosotros pasamos por Bucareli por la calle de Bucareli casi llegando ya a la altura entre General Prim y casi a lo que es Avenida Chapultepec nosotros podemos observar en ese tramo de Avenida Bucareli que existen unidades habitacionales o casas que precisamente fueron construidas porque si bien ya estaba en vigor la Ley del Infonavit pues todavía no existían reglas como tales para poder hacer su aplicación entonces el trabajador en este caso todas esas construcciones o esas casas que están en la calle de Bucareli entre General Prim y lo que es Avenida Chapultepec si se podrán dar cuenta son casas grandísimas y esas casas fueron construidas por una cigarrera que en ese momento estaba en nuestro país y que construyó precisamente esas unidades habitacionales para sus trabajadores para darle cumplimiento precisamente a lo que menciona la Ley del Infonavit bueno más bien para darle cumplimiento a lo que mencionaba la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y si se dan cuenta como un dato meramente cultural cada una de esas unidades habitacionales en la parte de arriba en su entrada tiene un nombre y ese nombre representa o el nombre de las marcas de los cigarros que vendían precisamente esta cigarrera entonces podemos encontrar nombres como Carmelita La Mascota etcétera etcétera si se dan una vuelta por Bucareli observen esta parte y no nada más tenemos como antecedente cultural eso sino que también podemos mencionar que por ejemplo tenemos las unidades habitacionales de Plateros que también son pues construidas por patrones y que están y que proporcionaron precisamente habitación para cubrir lo que mencionaba precisamente el artículo 123 de la Constitución antes de la entrada en vigor de la ley del infonavit y bueno ya hablando de la PTU en su entorno laboral ya vimos que es un derecho consignado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin embargo ahora vamos a ver qué es lo que menciona la ley federal del trabajo o la ley reglamentaria de este artículo 123 este apartado a qué es lo que nos menciona acerca de la PTU bueno en principio el artículo 16 de la ley federal del trabajo nos menciona el concepto de empresa y este es un concepto muy importante ¿por qué? porque muchas veces este concepto no lo tenemos bien aterrizado y puede ser que estemos muy limitados en la cuestión de a quién le pueden tocar utilidades y a quién no por ejemplo el artículo 16 de la ley federal del trabajo nos menciona como empresa a la unidad económica de producción de distribución de bienes o servicios y al establecimiento como la unidad técnica que como sucursal agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa entonces aquí estamos mencionando que empresa quizá a lo mejor nosotros estamos visualizando un corporativo donde tiene un domicilio y hay infraestructura y que ahí prestan un servicio a los trabajadores sin embargo la ley federal del trabajo te menciona que como concepto de empresa que es una unidad económica entonces aquí esta visión que tenemos de empresa que nosotros podemos ver un corporativo donde tiene un establecimiento y donde tiene una estructura y que elaboran trabajadores puede ser un concepto muy corto sin embargo aquí este concepto de unidad económica es un concepto mucho más amplio y es por eso que también te menciona que tú puedes ver un corporativo pero si tiene sucursales u otros establecimientos y forman un parte de una unidad económica pues esa unidad económica se denomina empresa y no nada más la utilidad que pueda obtener lo que es la matriz y los trabajadores que presten su servicio en la matriz tendrán derecho a las utilidades sino que también aquellas sucursales que forman parte de la unidad económica pues tendrán derecho a este a esta este a estas a estas utilidades entonces es muy importante que nosotros observemos que el concepto de empresa es mucho más amplio de lo que nosotros podríamos imaginar lo mismo sucede o estos este término también lo retoman las normas de información financiera cuando nos hablan del principio de entidad también en las normas de información financiera podemos ver algo muy similar donde nos mencionan que en la entidad es una unidad económica o sea también va más allá de lo que nosotros podríamos pensar de lo que se refiere una entidad lo mismo aquí en la ley federal del trabajo no nada más es la estructura que nosotros conocemos o que nosotros podríamos ver este que forma una empresa sino que es una unidad económica si tengo varias sucursales o establecimientos y todas ellas trabajan para conseguir un fin en común pues estamos hablando de una unidad económica y las utilidades que tenga por ejemplo la casa matriz pues también tendrán derecho al reparto de utilidades las demás sucursales o establecimientos entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso y entonces por eso a finales del año 2012 el artículo 127 en su fracción cuarta bis se modifica y hacen precisamente mención de esta situación en los cuales las sucursales o establecimientos también tendrán derecho a esta participación porque son consideradas como una unidad económica entonces es muy importante conocer estos aspectos porque también se dio mucho esto en el caso de la subcontratación entonces es muy importante tener en cuenta esta situación bueno amigos les damos la más cordial bienvenida a ok seguimos con la con la transmisión y bueno entonces ya vimos que es muy importante conocer el concepto de unidad económica o de empresa porque no nada más se queda en esa visión que nosotros tenemos sino que este concepto de empresa que está establecido en el artículo 16 de la ley federal del trabajo pues es mucho más amplio de lo que nosotros podríamos entender le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de facebook en nuestra charla denominada efectos financieros y fiscales de la ptu estamos hablando precisamente de el concepto de empresa precisamente que viene en la ley federal del trabajo y que es muy importante retomarlo les invitamos a nuestros amigos de facebook que se están conectando en este momento a que nos apoyen con sus con sus reacciones sus comentarios alguna pregunta algún comentario que tengan al respecto es muy importante para nosotros y háganlo llegar a través de los medios de contacto de cada y es importante también la participación de nuestros amigos aquí en facebook en esta plática denominada efectos financieros y fiscales de la ptu como les mencionaba vamos a ver en esta plática la ptu sus efectos tanto como derecho constitucional como el entorno laboral el entorno financiero ahora que se modificó desde el 21 de abril del año 2021 el límite para determinar o para repartir la utilidad pues vamos a ver qué mencionan las normas de información financiera y cuál sería el registro contable al respecto vamos a mencionar también qué sucede con la integración al salario base de cotización y también vamos a ver en qué estados este de las es el impuesto sobre nóminas es parte integrante la ptu de esta base del impuesto sobre nóminas o impuesto de remuneraciones todo esto vamos a ver a lo largo de esta plática pero estábamos precisamente comentando antes de la de entrar a la transmisión de facebook que el artículo 16 primero vamos a definir qué es lo qué es lo que nosotros la ley federal del trabajo nos considera como empresa entonces el artículo 16 ya vimos para darles un repaso a nuestros amigos de facebook el concepto de empresa se define como una unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios y como platicábamos anteriormente este concepto es mucho más amplio de lo que nosotros podríamos imaginar les digo nosotros a lo mejor imaginamos que una empresa es una estructura un domicilio donde tiene una estructura y precisamente hay personas que prestan un servicio dentro de ese de ese establecimiento sin embargo al considerar la ley federal del trabajo que es una unidad económica pues está yendo mucho más allá y nosotros podemos considerar como una unidad económica quizá a lo mejor los diferentes procesos productivos que tenga una sociedad por ejemplo a lo mejor una sociedad se dedica a hacer vamos a suponer algún vamos a suponer los refrescos o las bebidas carbonatadas entonces a lo mejor hay una una sociedad que se dedica a hacer lo que son los químicos precisamente lo que es la bebida hay otra sociedad que se dedica al envasado y hay otra sociedad que se dedica a la distribución en este caso pues todos están trabajando para conseguir un mismo objetivo que es precisamente pues la distribución y venta de estas bebidas carbonatadas sin embargo pues a lo mejor nosotros podríamos decir pues cada empresa es diferente sin embargo aquí el concepto de la ley federal del trabajo nos menciona que estas tres sociedades una que se dedica a elaborar la bebida carbonatada otra que se dedica al envasado y otra que se dedica a la distribución deben de verse como una unidad económica entonces todas ellas si alguna de ellas llegara a tener una utilidad pues entonces y y y ¡Gracias!